Hace exactamente un mes, a las 18 horas 58 minutos del 16 de abril, Ecuador tembló fuertemente, provocando miedo entre sus habitantes. Minutos después, se conocía que un poderoso terremoto de 7.8 había estremecido a las provincias de Manaví, Esmeraldas y Santo Domingo. Manaví era la más afectada con decenas de edificios caídos, muertos y heridos en casi todo su territorio. Aún eran incuantificables en ese momento. Junto a episodios de dolor, también nacieron desde ese minuto las jornadas de solidaridad nunca antes vista entre los ecuatorianos. Porque desde ese minuto, los ecuatorianos aprendimos que aún de las cenizas podemos resurgir juntos, con fuerza, con esperanza.